Secretos del Shred Hola amigos, soy Benji de Secretos del Shred Soy Community Manager y bueno, estoy grabando con mi celular porque Obviamente no puedo poner mi computador aún para grabar con micrófono Así que cuando acabe será con micrófono El día de hoy voy a probar lo que nuestros amigos de Audio Foam nos mandaron Que son los foams para estudio Estos son parte de un kit que vienen 8 de un color y 8 de otro O sea, 8 rojos y 8 negros Lo dije al revés Y vienen 4 trampas de graves que me envió Dave Además yo compré Audio Glue que es el especial para instalaciones acústicas Les voy a decir las ventajas y desventajas Ventajas es que creo que por lo que es el material a comparación de las cosas que venden en Amazon O en otros lados pues es mucho mejor O sea, estas vienen ya listas para instalarse Las de Amazon hay que esperar a que se inflen otra vez porque pues vienen compactas Dice que de 24 a 48 horas o hay unas que las puedes mojar en agua y se inflan Bueno, es todo una cosa, estas salen de la caja y ouch Otra cosa es que el Audio Glue es perfecto para mi situación porque yo rento Entonces pues cuando me tengan que mover de este espacio puedo moverlo sin el temor de que me traiga la pared de encima Es antirretardante así que si fuman o tienen incienso que no se los recomiendo Porque pues es equipo de audio y se, o sea, le quitan vida con el lomo Si hay como un incendio por alguna razón va a ser retardante Entonces no va a crear flama y no va a ser esto como si pusieran carbón o leña Yo creo que es fácil de poner, o sea, lo más difícil va a ser medirlo bien y esa onda Somos un poco para las percepciones y dices, ah, si está derecho y no está derecho Y bueno, lo voy a instalar y en un rato nos vemos Vean esto, vean esto, es como telaraña Ok, accidentalmente lo pegué mal Y dices, ah, si está derecho y no está derecho Miren, bueno, no sé Están un poquito más abajo esta Vamos a intentar despegarla, a ver qué pasa ¿A dónde tengo trazos? O sea, ya 346 minutos más tarde El error Les voy a recomendar varias cosas Miren su cuarto Para que les quede el mismo tamaño Yo lo hice así en la brava porque yo soy gran y tengo un buen ojo Y dices, ah, si está derecho y no está derecho Es un poco de engañosa Este, bueno, con esa trampa de graves mejoró bastante la acústica Ventila en su cuarto Tal vez ahí quede manchado Pero no importa Voy a estar feliz Acusticado Acusticado Con tratamiento acústico Les voy a enseñar esto Shut up Estos son de los nuevos Y son diferentes Entonces, yo pensé que eran iguales O sea, es un poquito más alto este Estos son más, pues, ahí están en la caja Los van a ir acá atrás Y estos van atrás de los monitores Y a los lados Esperamos que me alcance Yo digo que sí Son 40 minutos Voy a pegar Ok, como vieron, sí es fácil de quitar Pero deja esta mancha No sé si sea mi pintura Mi pintura es un poco rara Porque, bueno, aquí No sé qué se me cayó Y limpie Y se vi el trapazo Entonces, igual ya es mi pintura Pero bueno O sea, que quede manchado A que se te caiga la pared Creo que prefiero que quede manchado ¿Saben? No sé ustedes Voy a medir Voy a empezar por atrás La idea es que Aquí haya un sofá Y ahí este es El que voy a hacer aquí Voy a tener que cortarlo Algunos centímetros más tarde Oye, bueno chicos Hemos acabado O sea, lo puse aquí Y me sobraron otros Entonces los voy a poner acá Mi cuarto es un poco complicado Porque es cuadrado Bueno, es rectangular Más irándole a cuadrado Pero es muy chiquito Entonces Justo Se supone que no puedes estar En medio de la sala Al mezclar Porque, bueno Hay mezcla de frecuencias Y esa onda Pero bueno O sea El punto es No es Hacerlo tan pro Pero que sea funcional Entonces Igual Este Igual ustedes O sea No tienen tanto varo Bueno, pues Comprense el kit Y Refuerzan Atrás solamente así Puntos clave Tienen un poquito más de varo Hagan lo mismo que yo Compren Para la pared Y el kit Y les va a salir muy bien Puse las trampas de graves Así Y bueno No sé si Tengo que poner alguna ya Pero bueno Eso lo veremos Después Me falta poner Un sillón ahí Para que no escuche Tan vacío Me faltan mis guitarras La compo así Bla, bla, bla Entonces ahorita Les voy a hacer Voy a montar todo Voy a limpiar primero Estas son las manchitas Aquí un poquito Un poquito aquí De acá De acá Voy a intentar Si con agua se limpia un poco Pero Bueno Les recuerdo que Esto es agua O sea Yo creo que lo dejaría así Voy a traer Voy a limpiar Adiós Y bueno Les doy Un tour por mi escritorio Por si quieren Un tecladito mini Muy perfecto Muy compacto Puedo comprarme uno más grande ahora Bueno Y en esta caja Tengo Pues cosas que puedan necesitar En alguna grabación O algo así Es este Un capo Dos slides Un Evo Y ya Memorias Plumillas Más plumillas Cables De alimentación Y bueno Es todo Como vimos La AudioFoam Es Un muy buen material Comparándolo con Otros Parecidos Similares De Amazon Este lo Lo supera por demasiado ¿Qué les recomiendo yo? Eh Que si necesitan Algo para Reducir frecuencias Es la opción Es la opción ideal Si necesitan algo O sea No se confundan No es este Material aislante O sea No te ayuda A que las cosas De otro cuarto No se escuchen aquí Eso es otro material Y se debe de instalar Antes de Construir la casa Pero bueno Les voy a dar tips Por si quieren Por si se animan A comprarlos Son tips De principiante O de alguien Que ya lo aplicó Previamente Uno Midan bien su cuarto O sea Digo No tuve problemas Aquí Pero por ejemplo En las esquinas Si tuve problema Porque fue lo primero Que puse Y dices Ah si está derecho Y No está derecho Entonces Midan Primero No sean No sean Inteligentes Como yo Y háganlo Así a la brava Midan bien su cuarto Para que les quede bonito Equilibrado Todo eso Porque eso les va a ayudar A su sonido A su colocación De monitores Importante O sea Si tienen monitores Si van a comprar monitores Si van a hacer todo eso Cómprense las espumas De los monitores En AudioFoam En Amazon La marca Con N Que hace micrófonos Luces Que hace varias cosas Ya saben cual Hablo Que es como Te vende Las espumas En 800 pesos Y con AudioFoam Te cuestan 400 pesos Entonces Es un material Mucho mejor Mucho más denso Por lo menos Esas Valen mucho la pena Después Este No se tiene que Esperar a que Se infle Como otros Van los tips De colocación Que yo les doy Porque yo Porque yo los Cometí Midan Y dices Ah si está Derecho Y No está Derecho Usen algo En el piso O sea Cuando instalen Cuando apliquen El spray Porque les queda Manchado O sea Se puede Limpiar Seguramente Pero Se ahorrarán Un paso Extra Y Midan bien Como que Hay que agarrarle Maña Para que al pegarlo No se le salga Y no sobre así En la pared de arriba O abajo Pueden marcar Los cuadrados Con lápiz Y Delimitarlo Como si estuvieran Printando Con graffiti Y si necesitan Recortarlo Como yo lo hice Ahí en el Apagador de luz Háganlo con cuidado Yo lo hice con O sea Como no tengo No tenía Plumón Plateado Para que se contrastara En el negro A ver Masking Y se lo puse Así Y ya le puse Masking Me quedó bastante bien Mejor de lo que esperaba Otra cosa Si eres guitarrista Y necesitas como Un espacio Para ensayar Para que no se escuche Tan embarrado El sonido Es una muy buena opción Todavía cuando estaba Más vacío El cuarto Se escuchaba un poco Porque no tengo Alfombrado el piso Pero le puse El El guitarrero Y le puse El piano Y ya le puse La compu O sea Empezó a sonar Diferente el cuarto Pero tampoco es Tan bueno O sea En alguna cabina En una cabina de mezcla Usar Tanto material Porque resalta graves Y mata medios Y agudos Aquel persona Que les haya dicho Que para mezclar Necesita tapizar Todo esto Es falso Aparte Como les he dicho Infinidad de veces En este video Las necesidades de cada uno Son distintas Mi cuarto no es igual A su cuarto Y su cuarto no es igual Al de X persona O X youtuber Vale chicos Pues síganos En Secretos del Shred En Instagram En Facebook Suscríbanse al canal Dejen su comentario Si apoyan Este proyecto Les puedo dar aquí Unos tips De home studio Pues vamos empezando juntos ¿Saben? Alguien que esté en práctica O sea que no haga cosas Tan pros Que les diga Porque pues generalmente Ya ves como Tips de mezcla O tips de Home studio De alguien que ya tiene Un home studio Muy 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 Y tú te quedas como Wow Y se gastaron Más de 70 mil pesos En solo su Aislamiento acústico Yo creo que es un buen acercamiento A un poco más real El que sea un home studio Un poco Austero Si les gusta Como este tipo de contenido Ya saben Pues bueno Dave y yo Estamos trabajando Para ustedes Para darles un mejor contenido Y que sean mejores Artistas Músicos Personas Sobre todo Envíenos sus Shredtubs No sé qué más Envíenos comentarios Fotos Lo que sea Nos vemos ¡Suscríbete!